Adonai Adonai porque te casaste Adonai Adonai porque no esperaste mi amor Adonai por ti se forjó mi pasión A ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón Adonai porque te casaste Adonai Adonai porque no esperaste mi amor Adonai por ti se forjó mi pasión A ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón Porque te casaste Adonai y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Porque te casaste Adonai y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Oye mulata donde te cojan los dos de tiempo No estaré en el caballo Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien Adonai Porque te casaste Adonai y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo Porque te casaste Adonai y no me esperaste Adonai te sigo queriendo Adonai te iré persiguiendo ¡Eso es! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos allá! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva, viva, viva, viva!